En diversos rincones de Urrao se encuentran seres maravillosos, con una historia de vida que es un verdadero tesoro. Doña Luz Mila y Don Buenaventura, pareja de esposos del corregimiento de la encarnación, que demuestran que en una época donde todo se toma por desechable, el amor sí es posible. Y en el camino de la vida, a ambos les tocó pasar por episodios complejos, como lo fue la época de la violencia. Bueno, entonces comenzó esa violencia tan horrible y nosotros teníamos tres socios, los mandamos para Medellín y nosotros dos nos quedamos aquí solitos. Se llegaba la noche y nosotros amaneciendo por allá en las casas ajenas o en el monte, donde nos tocaran. Y de todas maneras compartimos hasta que ya se llegó la época, ya que nos quedamos aquí en la casita, que era mi compañero. Y entonces como, ¿cómo me iba yo la solito? Por aquí en esta cañada, no podía o no bebía. Lo más sagrado para mí. Algo importante, ellos tienen claro que aunque no todo es color de rosa, no deben descuidar lo más vital. Fidelidad. Porque hemos sido, nos hemos guardado fidelidad mucho. En el matrimonio no faltan las jugadas, pero eso pasa como niño chiquito. Pero de todas maneras eso era como pelea de niños, ¿no? Por la mañana pelea y a la noche. Al rato estaba mojando. Y por la noche ya estaba mojando. Pero no pelea de grandes, no es bobajo ahí, por qué pelear. Como decir que me llegó a castigar, yo no puedo decir eso. Yo también soy un buen esposo. Estos seres hoy recuerdan su camino de vida con alegría y resaltan ciertos aspectos que para ellos han sido vitales en lo que llaman su felicidad. Los hijos. Los hijos, el trabajo, la honradez y la amistad con la gente. Fuimos muy felices, gracias a Dios nuestro Señor. Y todavía somos.